Lo que necesita llevar un conductor al momento de viajar, que por ahí es lo que muchos se preguntan, o no están seguros, qué es lo que tiene que llevar arriba, son varias documentaciones, principalmente lo que es carnet de conducir y tarjeta verde, eso siempre porque es lo primero que te pide un control de caminero, un control vial. BTV, obviamente, o ITV en Provincia de Córdoba, seguro, la póliza de seguro siempre actualizada, es bueno siempre antes de salir de viaje estar seguro de que está al día, porque por ahí muchas veces miramos en la guantera del vehículo y nos encontramos que está a la póliza, pero que no está al día, entonces si llega a haber algún suceso o algo, no tenemos cobertura. Es muy importante también tener junto con la tarjeta verde, la tarjeta azul. También es muy recomendable llevar un botiquín de primeros auxilios, llevar y tener el matafuego con la fecha de caducidad, o sea que no esté vencido, porque bueno, siempre en algún momento, en algún momento puede pasar, nunca sabemos cuándo, pero en algún momento lo podemos llegar a necesitar. Más allá de tener el ITV y cumplir con la ley y cumplir con la policía caminera, que por ahí uno siempre especula, me lo van a pedir, no me lo van a pedir, siempre es bueno tenerlo, porque uno empieza a conocer a su vehículo más allá de lo que uno puede ver por fuera, porque por ahí muchas veces no conocemos lo que está pasando en los ejes del auto, lo que es buje, lo que es extremos de dirección, lo que es varias cuestiones que tienen que ver también con la seguridad y no se pueden ver a simple vista, como si podemos detectar la goma en mal estado, una luz que no funciona, cosas que se pueden detectar, pero una amortiguación fuera de sus valores, es algo que realmente tiene mucha gravedad y eso hay que siempre tenerlo en cuenta. Es recomendable de nuestra parte venir, hacer la técnica, si no estás seguro si va a pasar, si no va a pasar, se emite el certificado condicional por un mes, como se viene haciendo siempre, se arregla, se vuelve a hacer la técnica, se emite el certificado y estamos todos tranquilos, porque como ya te decía, no puedo venir, el sistema no me permite que la gente me pida un certificado con anterior a la fecha de la multa, es... Con la multa ya hecha. Exactamente, con la multa ya hecha yo no puedo hacer un certificado con fecha anterior, no corresponde y no lo puedo hacer.